Agradecido Ever por tus anécdotas, por tus enseñanzas, justo lo que yo estaba buscando, aquí lo he encontrado. Algo que he entendido yo de esto, es que al final todos los millonarios terminan invirtiendo en bienes y raíces. Y así que no quiero esperar después, quiero iniciar ahora, y me parece excelente, realmente el entrenamiento que nos está dando es brutal. Las estrategias, los remates judiciales, cómo lotizar, o sea, son cosas muy importantes aquí que podemos seguir aprendiendo contigo. Muy bien, felicitaciones, entonces, hemos aprendido bastante. ¿Qué expectativas, cómo te ves a futuro desarrollando estos proyectos, me imagino? Resarrollando proyectos grandes, quiero incluso tal vez crear nuestra propia constructora, o sea, tenemos en mente muchos proyectos y ser millonarios prácticamente. Señores, creo que la educación está ya cambiando el chip y de ahí empieza la verdadera riqueza, empieza cambiando tu pensamiento. Y lo que el cerebro adquiere, señores, lo hace realidad. Felicitaciones, sigamos creciendo. Exactamente, sí, algo que sí quiero decir es que las personas deberían pensar en que, ¿qué estás haciendo de diferente para tener resultados diferentes? Es algo que siempre digo todo el tiempo, y así que empecemos ahora y a accionar nada más. Muy bien, señores, entonces, hagamos algo diferente, ¿no? Como él dice, y para tener resultados poderosos. Muy bien, gracias. Gracias, felicitaciones. Estamos también acá. En primer lugar, saludos a todos los amigos que están presentes, y para mí es muy importante aprender y entrenar para lograr en el futuro. Sí, primeramente yo tengo unas expectativas para poder comprar terrenos y progresar, ¿no? Y con mi familia, formar un equipo con los compañeros que están acá, tal vez, y con mi familia a la vez. Qué bien, siempre decían o dicen que en terrenito nunca hay pierde. Sí. Y parece que es un buen negocio, ¿verdad? Claro, eso es cierto, es mina de oro. Muy bien, sigamos creciendo entonces. Felicitaciones por entrenarse y tomar esa gran decisión. Tomeo, a veces con miedo o sin miedo hay que intentarlo, de eso se trata esta vida, ¿verdad? Sí, muchas gracias más bien a su entrenamiento y a todos los del equipo que están acá. Muy bien, muchas gracias. También estamos acá. ¿Cómo estás, Aiber? ¿Qué tal? Soy Juan Oliva, gracias por la oportunidad. Me recomendaron, me recomendaron este curso y para qué ha sido espectacular. A mí, estos dos días me han enriquecido y el único motivo para seguir adelante es seguir educándonos. Muy bien. Seguir educándonos, seguir instruyendo, capacitándonos. Hay que invertir tiempo en capacitarse y volcarlo en la práctica. Muy bien, felicitaciones a seguir creciendo. Yo les deseo muchos éxitos. Vamos a acompañar ese crecimiento en las dudas, las consultas, las sugerencias y todo lo necesario para lograr esas metas. Que no se quede en idea. Hagamos realidad, ¿verdad? Así es, Aiber, gracias. Gracias. Vamos a estar en constante comunicación, nosotros los alumnos, contigo. Y gracias por venir acá, por venir a Trujillo y por cambiarnos el chip. A todos los que nos han cambiado el chip. Ver la forma distinta de ver la vida. De tener otro horizonte, porque a veces tenemos una idea muy importante. Ahora estamos conociendo todo el sistema. Me ha duchado bastante, me ha duchado, sí, me ha despertado. Muy bien, gracias por esas palabras. Yo sé que va a servir a muchas personas también que ya quieren salir de la monotonía y sigamos creciendo. Así es, gracias, gracias por todo. Gracias, también estamos acá. Bueno, mi nombre es Jack Rodríguez. Agradecido, Aiber, por tus anécdotas, por tus enseñanzas. Justo lo que yo estaba buscando, aquí lo he encontrado. Muy bien. Despertar, crearme nuevas expectativas y tratar de devorar este mercado tan grande que es las bienes raíces, ¿no? Muy bien. Si le ponemos un número, ¿no? Nuestro entrenamiento, a ver, del 1 al 10, ¿cuánto le pones? Mi hermano, para mí todo ha sido bien provechoso. Claro, hay que seguir capacitándonos. Lo importante es tener la sabiduría para poder ir con propiedad, a conversar con los clientes y hacer el trato, ¿no? Entonces, para eso yo me uno a tu nueva capacitación que lo tenemos en Lima. ¿Qué consejo le puedes dar a aquellas personas que a veces tienen miedo a capacitarse, invertir en ellos? Es más por miedo, porque cuando alguien quiere algo se lo consigue, ¿verdad? ¿Qué le puedes decir a aquellas personas que no han recibido esta información? Mira, el miedo está en uno mismo, ¿no? Pero para todos siempre hay que darle un primer paso. Yo personalmente miedo también tengo, ¿no? Pero tengo que arriesgarme, superar ese miedo para poder crecer. Si yo sigo en el miedo me voy a quedar atrás esperando que alguien de repente me pueda dar la mano. No, yo tengo que seguir hacia adelante, yo por mí mismo, ¿no? Entonces perder ese miedo y por favor capacitarse, invertir en nuestra capacitación y que luego la rentabilidad va a ser bien grande. Muy bien, gracias por tus palabras y así que creciendo. Vamos por todo. Gracias. Muy bien. Gracias. Listo. Bien, señores, nosotros estamos así junto con nuestros alumnos. Están ingresando a nuestras nuevas plataformas, ya a nuestros entrenamientos. Y la verdad, tú también capacítate, entrénate. Hay que estar siempre en modo alumno y aprendemos del mejor negocio del mundo. Los bienes raíces. Te quiero mucho, yo tengo más reuniones, conversando y nada, tienes que hacer tus metas y tus sueños en esta única vida que tenemos. Bienes raíces, es la verdadera y única mina de oro. Te vas a llevar el mejor conocimiento del mundo. ¡Verdaderamente acá conoces a gente mágica, gente empoderada, gente que quiere superarse, gente que quiere libertad financiera. Hoy en día aprendí muchas técnicas, muchas metodologías. Todos los conocimientos que nos ha dado EBER queremos llevarlo a la práctica. Mucho conocimiento de valor que nos va a permitir seguir apalancándonos nosotros en lo que son bienes raíces. EBER es totalmente apasionado en el tema y nos estimula a seguir nuestros sueños. A eso, hermano, yo te digo que te entrenes en libertad financiera, hermano, porque esto es poderoso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!